Con mucho cariño a toda la gente de San Luis Aplacé, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas en volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien que como yo estaré sufriendo a diario La soledad de los amantes que te caen Están luchando cada quien por recontrarse Y no es por eso que hayas dejado de quererte un solo día Estoy contigo que estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de tu vida Pero si ahora tienes solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes hablar que aún te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Algo que no sea contigo Adoro los colegas múdicos A los amigos de los controles con mucho cariño a nuestro amigo y compañero Julio Alberto Julio Alberto Se muy bien Que como yo estaré sufriendo a diario La soledad de los colegas múdicos y compañero La soledad de los amantes que me parece Y no es por eso que hayas dejado de quererte un solo día Pero si ahora tienes solo la mitad del gran amor que aún no tengo Puedes hablar que aún te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea contigo La soledad de los colegas múdicos y compañero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.